Buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Ismael, mucho gusto estar contigo, contigo, en compañía de tu familia, hombre. El gusto es vivo. Muchas gracias por esa oportunidad que me brindan y estar aquí con ustedes también. Al contrario, gracias a ustedes, gracias a Leticia, tu esposa, a tu hija, Betsabe. Y les agradecemos, hombre, el compromiso y el trabajo que hacen en Control. Y bueno, pues saludarlos y los dejo en manos de Adrián y aquí estaremos. Hola, director de Capital Humano y de Control. A mi cargo pues está todo lo que es desarrollo organizacional, que está a cargo de Rosario. Ya se presenta, ella es la que me ayuda junto con esta Elizabeth a organizar todos los eventos. Y también pues llevamos toda la parte de la imagen de la compañía y otros temas ahí que tienen que ver mucho con nuestra gente. Pues para mí es un honor estar en este tipo de prácticas y agradecerles de nuevo, aunque sea de manera digital. Bueno, pues muchas gracias por dejarnos estar presentes aquí en esta reunión y conocerlos un poco más. Llevo el área de desarrollo organizacional, como platicábamos hace ratito Ismael, toda esta parte de eventos de reconocimiento, prácticas de comunicación y algunos otros procedimientos de la empresa. Estamos con mucho gusto en esta parte de la logística de los eventos y en lo que te comentaba, ¿no? En las visitas personales y pues estamos aquí para servirte. ¿Cómo no? Yo soy Ismael Hernández, tengo dos años trabajando aquí con ustedes, es un privilegio y gracias por la oportunidad que me brindan. Aquí se encuentra mi esposa Leticia, mi hija Daxin Betzabé, que me gusta más que la diga Betzabé. Y este, un honor estar aquí con ustedes. Excelente. Buenos días, mi nombre es Ramírez de Mendoza, soy gerente regional de control. Pues me da mucho gusto estar en esta reunión, en esta práctica. La verdad es un gusto poder estar con ustedes y poder compartir. Y pues bueno, la verdad es que les deseo lo mejor, mucho éxito y pues adelante. Gracias. A nuestro compañero Ismael y su familia. Sí, buen día a todos, particularmente a la familia de Ismael y al propio Ismael. Estamos hoy contigo de manera remota, pero estamos muy cerca de ti, Ismael. Encantado de reconocerte el día de hoy y de recibirnos en tu casa, Ismael. Un fuerte abrazo. Y bueno, ya en el evento haremos el reconocimiento por tu trayectoria. Agradecemos a personas como tú que formen parte de nuestra familia. Que sean comprometidos, leales, honestos y responsables, Ismael. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Muchas gracias, Ernesto. Sí, pues mi nombre es Leticia. Estamos aquí acompañando a Ismael, mi compañero de vida. Pues antes que nada agradecerles este hermoso detalle. Sin duda es un incentivo para que la gente que elabora con ustedes, pues sigan creciendo y sigan animándose a quedarse siempre, ¿verdad? Y pues la paciencia, la paciencia que le han traído al señor, creo que también es agradecerse. Este, sin embargo, pues aquí estamos también como familia apoyándole. Gracias. Excelente, Leticia. Gracias, Leticia. De Chabé. Buenos días, este, yo me llamo Yacin de Chabé. Soy hija del señor Ismael. Y pues estoy colaborando ahorita con este trabajo que le ayuda a él para motivarse. Y pues nada más. Bien, excelente, Leticia. Muchas gracias. Enrique, yo ya, este, ya vimos que sí fuiste. Muchas gracias. Bueno, ya sabes. Algo más. El apoyo. Sí, lo puedo mover. Eso es. Perfecto, Leticia. Muchas gracias. Ahora sí que para estar aquí con el señor, este, dándole también el apoyo, no nada más en cuestión de trabajo, sino también el conocerlos, en su parte personal, en su familiar, este, todo eso, para también tener una idea de cuál es, este, su forma de vida de ellos en esta parte, no nada más la de trabajo. Y estamos aquí con mucho gusto. Excelente, Leticia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Almorzando en familia. Gracias a que en control nos gusta que todos se sientan parte de una gran familia. Tenemos periódicamente nuestra práctica Almorzando en familia. Esta práctica es muy especial, ya que parte del staff directivo y administrativo de la empresa van a la casa de nuestro colaborador a reconocer su trabajo y, sobre todo, a conocer y a convivir con su familia. Nuestro colaborador nos abre las puertas de su casa, no solo para compartir los alimentos, sino también para platicarnos cómo le va en su trabajo en el día a día, cómo podemos apoyarlo para hacerlo mejor. Y también es una oportunidad que se presta para conocer a los integrantes de su familia. Finalizar el desayuno, hacemos entrega de un reconocimiento a nuestro guardia ejemplar y le entregamos un obsequio por parte de la empresa como signo de agradecimiento a su trabajo. La convivencia y la armonía en el hogar es muy importante para la gran familia control. Y no se les ha enfriado, ¿verdad, Tique? No, todavía no, no. Como ven, es algo de lo del almuerzo que tenemos ahora sí, que le estamos invitando aquí a la familia de Ismael por parte de control. ¿Sí? Excelente. A ver, hazte un paneo, este, Kike, un paneo por el desayuno, el regalito, todo lo que les llevaste. Ah, sí, mira, ves, aquí, la parte del desayuno, ven, sí, y acá tenemos la parte de los obsequios. Sí, ya, 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 mira, está Ismael ya preparado, ya quiere recibirlos, ¿sí? Entonces, si alcanzaron ahorita ya, este, vieron, ¿no, este Rosario? Sí, bueno, vimos tu faceta de camarógrafo, qué bueno que decidiste ser supervisor. Y, este, de todas maneras, es un obsequio que, de verdad, no, muchas gracias por el apoyo, de verdad, no sé cómo vamos a decir. Ahora sí que, coméntame, si, si, si está, si se ve bien o algo, si se va. Está perfecto. Sí, perfecto. Ismael, este, Leticia, por favor, siéntense, hombre, si no se les va a enfriar y, y si quieren, vayan desayunando y vamos platicando, ¿les parece bien? Claro que sí. Y todo el trabajo y el esfuerzo que ha hecho Enrique, pues, no va a ser bien valorado porque se va a enfriar la comida, ¿no? Sí. Nosotros trabajando, ¿cuál ha sido tu experiencia? Bueno, más bien platícanos un poquito antes de estos dos años que entraste a Control, ¿qué hacías y cuál ha sido tu experiencia en estos dos años que has tenido a lo largo de toda tu trayectoria dentro de Control, Ismael? Ah, pues sí, anteriormente, pues, lo que he realizado era mecánico. Mecánico, este, ahora sí que me gustaba envolverme entre la grasa, arreglar los carros, no sé, ha sido una experiencia muy buena, al igual que a la hora de entrar a Control, fue algo motivador. He encontrado un, ahora sí que otro oficio más, algo que en verdad me agrada, que sí, en mi plan está superarme, seguir escalando y, este, agradecer a personas como ustedes que nos brindan este tipo de apoyo y motivación para echarle ganas. Oye, ¿y has estado en estos dos años en Parcs Verón o has estado en algún otro servicio? Desde que ingresé con ustedes he estado en Parcs Verón. Excelente. Gente, dejaría bien que hace rato les comentaba a Ismael y a su familia, parte del cliente, están muy contentos con tu trabajo, Ismael. No, y qué bueno, y felicidades Ismael, y sabemos, digo, a la licenciada Verónica ya tenemos tiempo de trabajar con ella, este, es una cliente exigente, con mucha apertura, pero también para que la licenciada Verónica comente esto, pues la verdad es que sí estás haciendo un extraordinario trabajo y me da mucho gusto, Ismael, recibir este comentario que hace esta, la licenciada Verónica, pues muy bien. Pues qué bueno que lo comentan, me gustaría platicar con Beto. Claro, pues bueno, la verdad es que yo siempre lo he comentado, estas prácticas para mí es algo sumamente importante, pues yo estoy muy contento de pertenecer a la empresa y poder participar en esto, creo que la empresa lo hace Ismael y todos los compañeros que estoy trabajando, y poder entrar hoy a su casa de esta forma y poder convivir con ellos y conocer algo de su vida personal, digo, la verdad es que es un alimento para nosotros también, porque nos hace crecer, nos motiva, porque vemos cómo está su familia de unida, de comprometrada, la verdad es que es algo muy, muy padre, la verdad es que yo se lo reconozco a la empresa y a Ismael, pues bueno, la verdad es que felicidades, sigue con este ritmo, son dos años en el mismo servicio, que esa estabilidad que tú tienes es muy importante tanto para ti, como para la empresa, como para FartsBere. Entonces, la verdad, disfruta este momento, gracias por compartir los alimentos con nosotros ahí desde tu casa, ojalá muy pronto podamos hacer esto en vivo, como lo dice nuestra compañera, creo que esa parte también de interacción es muy padre, hoy la tecnología nos da esta oportunidad, pero bueno, yo agradezco tu trabajo y agradezco que nos abran los puertos en tu casa para poder estar conociendo una parte, una parte importante, o la parte fundamental de que es tu familia. Muchas gracias Ismael. Gracias. Muchísimas felicidades Ismael, gracias a todos los esfuerzos que hacemos juntos, la empresa ha crecido tanto, y el poder compartirlo contigo y con tu familia es muy importante para todos nosotros, la constancia es algo súper importante, y te agradecemos mucho, mucho que estés representando a nuestra gran empresa en el servicio que, bueno, en el que te estás desempeñando, y pues, caridad y control, SR entre todos, te damos las gracias, porque todo lo que hemos logrado es gracias a todos nuestros compañeros, especialmente hoy a ti, y a seguir esforzando los días. Antes de nada, este provecho, ahí esperemos que nos estén disfrutando mucho del desayuno, felicidades Ismael por tu reconocimiento, y el reconocimiento que también te brinda nuestra clienta, habla mucho del trabajo que realizas día a día, y en seguridad privada, pocas empresas tienen estas experiencias que tenemos aquí en control, una de las preferidas creo que es esta, lamentablemente hoy no podemos estar ahí, pero creo que nos hubiera gustado estar, porque esta práctica es una de las más importantes, acudir con la familia de ustedes, y vivir el día a día más allá del trabajo, también acercarnos a lo que ustedes viven desde sus familias, y esto, todo esto, esta práctica y otras las damos a conocer, para que la gente vea que realmente somos una empresa comprometida con nuestros colaboradores, no solamente en lo laboral, sino también para que ustedes tengan una calidad de vida mejor. Muchas felicidades, también agradecerle su gran apoyo al supervisor Enrique, que la verdad, pues ahorita es el representante de ahí, de esta gran empresa, y pues agradecerle también a él por su gran apoyo que nos ha brindado para que esto se lleve a cabo. Muchas gracias Enrique. En tu rol, en tu trabajo con el cliente, con el Centrum Par, con la licenciada verónica, con tu familia, como ser humano, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues, muy a gusto conmigo mismo, tanto en el servicio, me han brindado un gran apoyo, somos, yo los considero mi familia, también, porque, pues, hemos hecho un grupo donde nos apoyamos, tanto también está el supervisor que también cuenta, y sabe que cuentan con nuestro apoyo, que nos forman una... Ahí está. Lo voy a leer para que, para que todos sepamos lo que estamos, el reconocimiento que le estamos dando ayer a la familia, y dice así, Control Seguridad Privada Integral, otorga el presente reconocimiento a la familia Hernández Muñoz, por brindarnos el cariño y confianza a la familia Control, almorzando en familia, 19 de junio del 2020, que está firmado por el director general de Janín Barona, y por un servidor Adrián Barona, director de Capital Humano. Oigan, pues, un fuerte aplauso para ustedes, para toda la familia, por esta práctica. ¡Wow! Y aquí hago entrega físicamente de su reconocimiento. Excelente, muchísimas gracias. Como estaba, hago entrega físicamente de su reconocimiento para Ismael, y ahora que comentamos con los obsequios, señor. Bien. ¡Que lo abra! Este es uno de los obsequios que traemos por parte de Control. Muchísimas gracias. Gracias. A nombre de mi doctor, mía, este... Bien. Ya me lo creo que lo abramos. Bueno, creo que hay tres, ¿no? Igual puede abrir uno cada quien. Uno cada quien. Yo creo que sí, Liz se tardó tres horas en forrarlos, pero no importa. Aquí hago entrega de otro obsequio para su esposa Reynáel. Excelente. Excelente, excelente. Pero no es equivocarme. Para no pelearse. Y hago entrega del tercer obsequio para Bechabé. Bien, buenísimas. ¿Los abrimos? Sí, para verlos. ¿Quieres estar listo? Para ver si les gusta o no. Muchísimas gracias. Ándale. ¡Qué bonito! Oye, pero... ¿Pero qué es? Platícanos, Ismael. ¿Qué es? ¿Cuál es el regalo, hombre? Son unas almohadas que... Me quedan a la perfección ahorita. Muchísimas gracias. De parte de mi familia se los agradezco mucho. Qué lindo detalle. Estoy un poco nervioso también. Pero... Muchísimas gracias. No, pues qué bueno, qué bueno. Gracias, Ismael. Leti, ¿qué traes ahí? Es un set de recolcha. Doble vista. Wow. Me aburro a un lado y le damos la vuelta para que estemos así bien. Alguien es cierto. Buenito, un buenito. Le atinaron a lo que necesitábamos. Gracias. Qué bueno. Gracias. Y este es un juego de sabana. Bien. Muy bien. Perfecto. Set completo. Bueno, pues muy bien. Pues qué bueno, qué bueno que les gustó. La verdad es que sí es con mucho cariño y es... Y esta práctica, como les decía, normalmente estamos ahí, bueno, pero lo bueno es que ahora está Enrique con ustedes en representación de todos nosotros. Y la verdad es que, pues bueno, ya un poco para ir terminando, no sé, Ismael, si quieras comentar algo acerca de la práctica, cómo te sientes de haber sido reconocido, cómo te sientes de estar, aunque sea de manera digital, en compañía del director general, del director comercial, del gerente de operaciones, de todos los colaboradores administrativos. Pues cómo te sientes de que el día de hoy te reconozcamos a ti junto a tu familia. Pues ha sido un honor que los tenga aquí en mi casa conviviendo. Yo sé que sería más grato estar en presencia y agradecerles que me tomen en cuenta y que estas dinámicas las lleven a cabo. Es un incentivo, es un incentivo de motivación para que nosotros como guardias queramos superarnos, ir juntos de la mano con ustedes. Y en nombre de mí y mis compañeros, saber que son una empresa que nos brinda un gran apoyo. No saben cuánto apoyo es este tipo de dinámicas. Gracias, gracias. Leticia, algo que quieras comentar del reconocimiento que le hicimos a Ismael y para ustedes, para la familia. Les comentaba al principio que me parece una dinámica muy acertada el hecho de venir a conocer a la familia. Desafortunadamente, por esto de la pandemia, pues no pueden estar todos aquí, ¿verdad? Nos hubiera encantado recibirlos. Son bienvenidos cuando gusten, para que nos conozcan a todos. Pero sí, realmente siento que es un puntapié para que no solamente como guardia ellos se sientan y la familia se sienta feliz de que formemos parte de la familia, ¿no? Porque el hecho de que él trabaje con ustedes, pues también nosotros, porque finalmente siempre lo estamos apoyando, ¿no? Y creo que con esto él, no dudo que tenga conocidos o amigos a los que pueda recomendar para que se unan a la familia de control. Bueno, buenísimo, muchas gracias Leticia. Muchas gracias Leticia. Y ya sabes que cuando te quieras venir a trabajar con nosotros, eres súper bienvenida. Ok, muchas gracias. Y los de que te has oído también. Sí, Betsa, tú también cuando te quieras venir a que cumpla los 18, serás bienvenida aquí con nosotros en la familia control, ¿eh? ¿Y qué te gustaría que... Muy bien. ¿Qué te gustaría comentar de este reconocimiento que hicimos para tu papá, para la familia, Betsa B? Pues en lo personal me agrada mucho este tipo de dinámicas que tienen con sus empleados y me dejan una muy buena imagen sobre la empresa que ustedes manejan. Y pues me pareció que es un... ¿cómo diré? Un gesto muy bonito de su parte y pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias a todos por el reconocimiento a todos sus padres. Gracias a todos. Gente, Leticia, muchas gracias por abrirnos la puerta de su casa. Para nosotros es muy importante, como si estuviéramos físicamente ahí en su casa. Créanme lo que este espacio es bien, bien importante para nosotros. El poder conocerlos y el poder estar con ustedes, este espacio y este momento y conocer a tu familia nos da mucho y nos aporta mucho acá en la compañía. Este, digo, yo te invito, Ismael, a que sigas trabajando fuertemente, a que sigamos con estas ganas de crecer, desarrollar y que puedas seguir aportando mucho a Control, ¿no? Hoy Control, la diferencia que tiene Control con las otras miles de empresas de seguridad privada es nuestra gente, ¿no? Y sobre todo nuestra gente que está comprometida con la organización, que está comprometida en hacer bien las cosas, en ofrecerle un buen servicio y una buena atención a nuestro cliente, pues hace y marca la diferencia, ¿no? Y es una manera en que nosotros tenemos con ustedes en agradecerles esto que hacen, porque, y más que nada ahorita con el tema de la pandemia, pues el reconocerles el trabajo y el esfuerzo y que son unos héroes, ¿no? Y que se la rifan y se exponen y están allá y créanme lo que es una forma de agradecerles el trabajo que hacen. Sigamos creciendo, sigamos trabajando y muy agradecidos con todo lo que han hecho. Por otro lado, y para terminar, quiero agradecerles a todo el equipo, a ti, Enrique, por este tiempo que te tomaste en ir a conocer a la familia de Ismael, que es bien, bien importante que nuestra gente operativa, nuestros supervisores, conozcan el entorno y las familias de nuestros oficiales y hacer que esto sea posible. Y a todo el equipo de cultura organizacional que hacen que esto pueda ser una realidad, ¿no? Hoy, como bien saben, este tema de la pandemia nos limita a hacer estas prácticas, pero hemos encontrado la manera de cómo poderlas hacer, de cómo poder estar con ustedes. No es lo mismo, evidentemente, pero bueno, es un esfuerzo que estamos haciendo. Entonces, Rosario, a todo tu equipo, Liz, Aide, que están allá, y a todos los que participaron, a este Raimundo, Ernesto, este... Si alguien se me va... Carlos, Ana, muchas gracias. Y muy satisfecho y muy orgulloso de poder dirigir esta gran compañía, que esta gran compañía está integrada por excelentes y extraordinarias personas, que son ustedes. Muchas gracias, muchas felicidades. Le dejo la palabra aquí a François, que es nuestro director canal a punto. ¿Cómo están? Mucho gusto. ¿Qué tal, François? Escuché, escuché el ruido, escuché el ruido y me asomé a la oficina de Benjamín. Ya entendí en qué estaban, la verdad, padrísima la dinámica, padrísima. Me gustó mucho las palabras de Leticia. Y pues sí, mil gracias tanto a nuestro oficial, a Israel, como a su familia, por todo el... Estuvo el apoyo de todo el trabajo, el agradecimiento hacia la familia por apoyar a la guardia en el día a día, aguantar los horarios, aguantar la llegada tarde, todo eso. Padrísima la dinámica, la verdad, se me encojó... Desayuné nada esta mañana, se me encojó el desayuno. La verdad, muchas gracias a ustedes, y como decía Benjamín, al equipo, al equipo también interno, creo que mientras dinámicas, algunas veces no tomamos el tiempo de ver en qué consiste, etcétera, etcétera. Pero verlos, verlos de desayunar rico, me me antojo. Bueno, pues ya con esto daríamos por terminada nuestra práctica. Ismael, Leticia, Bechabé, como bien decía Benjamín y Fransu, gracias a todos por acompañarnos. Y ahora que termine esto, nos veremos allá físicamente con ustedes, ¿ok? ¡En la boda! Ya estamos en la boda. ¡A ver, Luis, y por qué! Eso es. Bien, pues muchas gracias y muchas felicidades. ¡Gracias a todos! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Ismael, familia! ¡Hasta la próxima!